Vamos a cambiar el rumbo de las informaciones, nos vamos hasta batallas donde la policía ha detenido a un hombre en posesión de un menor de 10 años, aparentemente iba a ser trasladado hasta Chile con fines de trata sexual. Luego de las primeras interrogaciones en el lugar de la localidad de Kaya Viri, retorna el personal para trasladarse a la zona de batallas. El trabajo de la Fuerza Anticrimen y la División Trata y Tráfico de Personas durante el fin de semana logró el rescate de un menor de 10 años, quien se encontraba con el presunto tratante de personas que habría trasladado al menor desde Cochabamba hasta La Paz con fines de explotación sexual en Chile. Donde se logra prender al señor Helio Quenta Acero de 27 años, el mismo que estaba en poder de un menor de 10 años y que por informe médico forense refiere desgarre anal recién. Lo que hace presumir de que este individuo habría abusado sexualmente a este menor, sin embargo luego de las primeras interrogaciones y de la pensión tanto de los investigadores de la ciudad de Cochabamba como los investigadores de la ciudad de La Paz de trata y tráfico, hace referencia de que la tenencia del menor data de cuatro días antes de su aprehensión. Asimismo otro de sus cómplices quien sería familia del menor fue aprendido en Cochabamba. El niño se encontraba en la localidad de Batallas, en el sector del altiplano. Aparentemente el menor fue vejado sexualmente. El señor Helio Quenta Acero, quien habría tenido algún tipo de contacto con un familiar del menor, sin embargo gana la confianza del mismo ofreciéndole algún tipo de obsequio para que él pueda acceder a tener más confianza, que le ofreció un teléfono celular principalmente y es el que el menor accede a poder realizar este viaje. En primera instancia tenía que dirigirse a la localidad de Los Lujos de La Paz, haciendo referencia a que él quería conocer este lugar, sin embargo posteriormente luego de hacer un seguimiento a las llamadas del autor, es de que se logra ubicar en la localidad de Batallas de la ciudad del departamento de La Paz. El menor ya se encuentra con sus familiares, aparentemente se encuentra estable, sin embargo se realizará diferentes evaluaciones médicas y psicológicas para determinar su situación real.